Una banda sembraba el pánico en las carreteras de Ica, asaltando a empresarios. Su última víctima llevaba frutas y fue despojado de su unidad y 1.800 soles. Veamos la captura de esta temeraria banda. Se desplazan entre Ica, Pisco, Chincha. Se hace grabar para someter a las víctimas. Se ha producido videos virales que envían a personas que se dedican al rubro del transporte. Tres meses de zozobra, la pampa de Ñoco en Chincha su escondite, número de víctimas indeterminado. Si nacionales y extranjeros hacen esfuerzos en convivencia, otros se asocian para delinquir. Sus víctimas están en plena carretera, empresarios y transportistas al acecho de mentes criminales. Y en juego, lo único que no se recupera, la vida. Su vitalidad de vida criminal es conocida en la zona, tiene un comportamiento criminal. Era sustraído de las autoridades, toda vez que siempre aprovechando que conoce el lugar se ponía a buen recaudo. Sin embargo, ahora la Policía Nacional del Perú sigue en estrategia. El señor Comandante General le ha mandado personal especializado y los resultados están ahí. Desde aterradores estados en redes y videos en TikTok, así infundían miedo los injertos peruchamos del sur en las carreteras de Ica. Descuido de empresarios o nula presencia policial. Su principal integrante ya está tras las rejas. Su oscuro entorno ya es vigilado. Se evita primero que este vehículo sea transportado a otro lugar porque en la zona no puede ser movilizado. También tienen como finalidad descarnibalizar estos vehículos, descuartizarlos y venderlos en autopartes. Cayó sin balas, derrotado. Cuando Cristian Jean-Pierre Quispe Martínez, 22 años, alias Palta, fue intervenido o puso resistencia, pero no prosperó. Evidentemente, esta era su residencia de fachada. Él mismo guió a los agentes de la DIRIN y la Brigada contra la Criminalidad Extranjera a su verdadera guarida. En el asentamiento humano Señor de los Milagros, en la Pampa de Ñoco, Chincha Alta. Se toma conocimiento sobre la participación de este prontuariado criminal en este evento. También en una caleta es intervenido. Se recuperan los medios probatorios y procedimientos especiales. Y su responsabilidad queda objetivamente demostrada con la encarotación del vehículo en su caleta. Los primeros elementos dilucidaron su criminal a accionar. Municiones, pata de cabra, envoltorios de PVC y marihuana. Aquí también se halló la minivan color blanco bajo denuncia por robo el pasado martes 29 de agosto a las 4 de la mañana. Hora en que su propietario la usaba para transportar cajas de fresas a un mercado de Chincha. Uno de los detenidos en este momento es quien, provisto de arma de fuego, lo asaltan y lo despojan de su herramienta de trabajo. Que es una combi, una minivan, para posteriormente quererlo someter a maniobras extorsivas. A través de unos aparatos tonelógicos incautados se establece que esta persona tiene como modalidad también cometer extorsiones. Palta o palpita, como lo conocen, no era tan verde en el mundo de la extorsión y el crimen organizado. Las pistas en los desiertos de Ica, Pisco y Chincha eran su zona de atracos. La madrugada, el momento ideal para entrar en acción. Estas personas, provisto de vehículos menores, interceptan a los vehículos a la hora de su desplazamiento, sacan a reducir sus armas de fuego. Criminalmente, esa es su modalidad. Ya conocía, o sea una moto lineal, en este caso una moto taxi, que fácil se pasa a desapercibir en la zona. Y es ahí donde estos irrecuperables dan riendo a sus bajos instintos. El empresario fue despojado de su unidad, el cargamento que llevaba y 1800 soles producto del reparto y venta de fresas. Ahí no quedaba todo. Otras víctimas, incluso simples transportistas que habían identificado las unidades en las que se desplazaban, denunciaron recibir videos amenazantes. Uno de estos, subidos al TikTok y otro a punto de ser compartido, para que quede claro quién manda en su zona. Se graba, o se hace grabar, para someter a las víctimas con estos conocidos videos virales, que envían a personas que se dedican al rubro del transporte, a los mercados, como es en este caso, y a otras actividades lícitas. ¿Qué tiempo estás viviendo acá? ¿En qué? Sí. Dos semanas recién. ¿Ah? Dos semanas. Dos semanas. ¿Cuántos ingresos tienes al penal? Uno, uno. ¿Uno por qué? Por usurpación. ¿Unsurpación nada más? ¿Sí? ¿Hace el tiempo salió penal? Tres años. ¿Tres años? Sí. ¿De ahí te venía a vivir acá? No había vida, porque estaba armando en casa, con mi hermano, con mi hermano, mi mamá. Según la policía, Quispe Martínez actuaba en complicidad con un ciudadano venezolano conocido como Tommy. Este último, plenamente identificado, se encargaría de otras actividades delictivas, como la trata de personas y la hegemonía de la prostitución en Chincha. Yo he llegado, me levanté de la mano y salí y me encontré con él. ¿Quién se vio? Un chivolo, pues. Cuando nosotros llegamos, ¿ya vieron a la policía? Se fueron a la fuga. Claro. ¿Quién votó se fueron a la fuga? Un mototaxi. ¿Mototaxi? ¿Qué color es un mototaxi? Negra. ¿Negra? ¿Cómo le dice nada más? ¿Cómo le dice a uno de ellos? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Chapa, pero chapa. Chapa. El gordo, ¿qué es el gordo? El gordo, maestro. Alias Falta, ya es conocido por la policía. Registra intervenciones y denuncias desde 2016 por delitos contra el patrimonio, receptación, robo agravado, peligro común, contra la salud pública, homicidio en grado de tentativa e involucrado en el tiroteo a una familia, dejando herida a una menor de 7 años, un mes atrás. Es criminales que usted como profesional de investigación conoce. Los hombrosiamas, mitómanas, ¿no? Que creen que robar a las personas de bien, asaltar a las personas de bien, es un derecho. Sin embargo, son manipuladores que dicen a la hora que se les encuentre en los mismos lugares, no tener conocimiento de los hechos. Sin embargo, las evidencias lo relacionan directamente con los actos que son materia de investigación. Nutrido de permanencia e independencias policiales y pruebas que la policía tiene listas para entregar a la fiscalía, Quispe Martínez seguirá tras las rejas y mientras esto ocurra, los empresarios podrán repartir sus productos. Esto no es bajar la guardia, es mantenerse en alerta para cuidar el trabajo y por sobre todo, la vida.